Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos, en este caso un nuevo análisis de banner, tengo que comentaros bastantes cositas Hoy no habréis tenido vídeo de novedades, muy seguramente lo tendréis mañana Pepe, pero ¿qué hace entonces? Ya no serán novedades, me da igual, es lo que hay Me he tirado 7 u 8 horas esta mañana en directo y básicamente, pues bueno, no he tenido tiempo de grabar Grand Cross De hecho, veréis bastantes cositas en los próximos días relacionadas con lo que ha pasado el día de hoy Pero bueno, os traigo esta sección que no suelo traer, ya lo sabéis, análisis de banner, tirar o no, como hace Carly de forma habitual No me gusta hacer ese tipo de vídeos, sinceramente gente, simple y llanamente porque no me gusta deciros dónde tenéis que tirar Para los free to play sí que es cierto que os viene bastante bien, de hecho, pues bueno, el hecho de una persona, por así decir, experimentada en el juego Que os diga sobre si tirar o no este banner, porque estas unidades os van a servir para esto, 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 esto Pues obviamente no es que os venga mal, pero al mismo tiempo insisto que no me gusta hacerlo Porque cada uno tira lo que quiera Si te gusta el personaje que esté en este banner, por mucho que a mí me parezca una mierda O por mucho que a mí no me gusten las mecánicas o el personaje a la larga vaya a ser totalmente inútil Pues oye, tira diamantes en este banner y ya está, no soy yo quien para juzgarte Pero en particular vengo a hablar de este banner el día de hoy por lo que pasó ayer Ya sabéis que subí un vídeo anunciando el mantenimiento En el cual os hablaba de mi descontento con lo que se había anunciado Y es que lejos de sacarnos esos cuatro personajes en una semana Bueno, sí, en una semana Lejos de sacarnos esos cuatro personajes en una única utilización En vez de sacarnos cuatro, nos sacaron seis Entonces yo aproveché para hacer la gracia, ¿no? De que, pues bueno, cada vez nos van a sacar más personajes Ahora sí hay muchísima gente defendiendo el hecho de que, ¿cómo decirlo? Defendiendo el hecho de que está bien, de que no sé qué, de que es justo De que han dicho que querían pillar a la JP, es que no sé por qué no entiendes que quieren hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera Sigo diciendo que está claro que quieren pillar a la JP Yo creo que es algo que tengo bastante claro y que lo digo Yo lo llevo diciendo desde el día uno del juego y que me parece bien Pero hay formas y formas de hacerlo Honestamente, lo que hicieron con este banner me parece bastante feo Pero hay que reconocer que la han salvado La han salvado bastante bien Y es que el banner es bastante jugoso Al mismo tiempo tiene su trampa Y es que el raid de SSR del banner es de los raids de SSR más bajos que tiene este juego Por no decir que juraría que es el raid de SSR más bajo Pero hay que tener en cuenta y hay que darles o romper una lanza a favor de los señores de Neto Maburu Y es que puedes tirar a este banner y solo, únicamente solo, como SSRs están las nuevas cartas Y esto está muy bien ¿Cuál es el problema de esto? Pues que obviamente al tener un 3% de SSR es relativamente complicado que te lleguen a aparecer Pero de igual manera si te sale un SSR Que en este caso ya sabéis que son URs subidos al 80 y Awaken 6 de 6 Con lo cual os ahorráis un montón de materiales de entrenamiento Un montón de colgantes SSR Un montón de materiales de Awaken Que la verdad es que está auténticamente de locos Para la gente que me siga y que viese el vídeo de ayer Sabéis que tenía un total de 300 diamantes Hoy en el directo han pasado cosas La verdad no sé si las llegaréis a ver mañana Y básicamente teniendo en cuenta que no voy a llegar a Meliodas Moda Salto Porque no voy a llegar Ya sabéis que Meliodas Moda Salto viene dentro de dos semanas Y eso lo digo yo y lo dice absolutamente todo el mundo Y es que, bueno, es que más pistas nos puedo dar Bueno, más pistas no nos pueden dar Y es que nos han cambiado hasta la pantalla de título, de carga Ya tenemos a ese Meliodas Moda Salto contra Scarlet One Pues yo creo que está bastante claro Que dentro de dos semanas vamos a tener a ese Meliodas Moda Salto Purulando por el juego ¿Qué es lo que pasa? Que yo no tiro a un festival si no tengo 900 diamantes Y no voy a llegar a los 900 diamantes Porque no le voy a meter dinero Con lo cual he decidido tirar este banner única Y exclusivamente ¿Por qué? Porque está Derieri Es la única razón por la que quiero tirar a este banner Sinceramente Me han ido saliendo algunas cartitas Que, bueno, os las voy a enseñar y ya está Si es que no creo que esa parte del directo la veáis en algún tipo de vídeo Y básicamente me han salido algunas cartitas Que obviamente lo agradezco De hecho, me van a venir bastante bien para farmear el nuevo Final Boss Para haceros alguna guía con los equipos nuevos Pero básicamente, a pesar de que yo no las vea Muy posiblemente vosotros seáis capaces de verlas Tenemos aquí a Astin de Verano Tenemos aquí a Valentín de Verano Y tenemos por ahí arriba, aquí tenemos a Nanashi Es decir, me han salido tres de las seis nuevas cartas En general, bastante contento Aunque, como os mencionaba Yo voy buscando a Derieri Me falta Liss No la quiero Me falta Derieri Que la quiero Y me falta Mono Que me gustaría sacarla La verdad, que es una carta que A pesar de que le meto mucho flame Por el tema de que me hace gracia Porque tengo varios colegas Que le gusta mucho el personaje He reconocido que es un personaje Que su diseño me flipa Y la verdad es que me encanta Las características del banner Las siguientes Básicamente, 300 diamantes Te aseguran un personaje SSR del pool Es decir, uno de los seis Featured Y en las 600 te dejan elegir Uno de los seis personajes A placer Obviamente, no os voy a mentir No merece la pena tirar este banner No merece la pena ¿Por qué? Porque estos personajes Acabarán apareciendo a la larga En el resto de banners Y como siempre Al ritmo al que está yendo el juego Últimamente Pues, sobre todo Lo único que interesa Es tirar a festivals Pero como os mencionaba Que yo no voy a tirar Al festival de Meliodas Modo Asalto Ya lo tengo 100% decidido No iba a llegar Y no iba a meterle dinero Y al no meterle Al no poder tirar las 900 No tenía ningún tipo de intención De tirarle diamantes Al banner de festival Al banner festival De Demo Meliodas Modo Asalto Ya lo acabaré sacando No tengo ningún tipo de prisa Con lo cual Pues bueno He decidido tirar unos cuantos diamantes aquí Y vamos a terminar De tirar estos 90 diamantes Que me quedan En este vídeo de hoy Así que Sin más De nuevo Rompo una lanza A favor de Nedmarble Me arrodillo A sus pies Sigo pensando Que está muy mal hecho Luego cada uno Que haga lo que quiera De hecho estoy bloqueando A un montón de gente en Youtube Bloqueando no Estoy ocultando el canal Lo digo por si Por lo que sea Ves que Que no te contesta nadie A los comentarios Tus comentarios No van a volver a aparecer En mis vídeos Y en mis vídeos Si eres una persona tóxica De hecho Insisto He estado bloqueando Bastantes personas Con lo cual No os molestéis No os molestéis En llamarme llorón Y cosas por el estilo Digo mi opinión Y mi opinión Creo que es Bastante válida Incluso si no es válida Pues creo que me merezco Un respeto Y si me llamas llorón O cualquier otro tipo de cosa Pues pa' tu puta Pa' tu puta casa Payaso Así que Sin más Vamos a tirarle Unos cuantos diamantes Tres multis que me quedan De momento he tirado ¿Cuántos he tirado ya? 200 200 diamantes He tirado ya En fin No debería haber hecho esto Pero como os mencionaba Teniendo en cuenta Que no se acerca Bueno que no se acerca Que se acerca A ese Meliodas Modo asalto Y no iba a llegar igual Pues sinceramente Prefiero a Derieri Prefiero sacarme Un personaje exclusivo Que no se sabe Cuando volver a venir Quien sabe Igual de nuevo Y es que lo llevamos Diendo mucho tiempo Esta gente con los personajes Si hace lo que les sale De los huevos Así que quizá Derieri está Incluso en el banner De Meliodas Modo asalto No os preocupéis Por las animaciones Obviamente Está bugueado Porque tampoco Han arreglado esto Y es que como los personajes En vez de en SSR Aparecen en UR Pues no hay ninguna forma De enseñarte No hay ninguna forma De que Meliodas gane Pierde siempre Porque personajes SSR No hay Hay personajes UR Y sigue bugueado ¿Lo arreglarán? No lo creo Pero bueno Vamos allá Hay fake outs Hay fake outs No lo creo Pero hay fake outs Así que sin más Apartamos esto por aquí Tampoco le quiero dar Muchísima más importancia Porque bueno Son solo Dos multis más Tampoco quiero que El vídeo se alargue en exceso El último sí que bueno Espero que tenga un poco de hype El cerdo Según me he mencionado Puede asegurarte Liss Es decir Si sale ahora un UR Si sale ahora un personaje De los del banner Podría ser Liss Si no te sale ningún SR Que sea una Liss A vez o un Meliodas Pero bueno No quiero eso ¿No? No quiero eso Ni de lejos Y es que ya os digo Liss no la quiero No la quiero Es un personaje Muy interesante Pero que al mismo tiempo No sirve para absolutamente nada Porque para lo que está pensada No sirve O sea Lidral está hecha por una cosa Y en esa cosa No hace nada Pero bueno Lo veréis en el vídeo de HT En fin Otro multivacío Vamos a ver si tenemos suerte Ya había un fake out No había un fake out Y vamos con el último multi A las 300 Uno de los personajes asegurados Si me sale Derieri Me iré bastante feliz Y nos retiramos Con una pequeña victoria En el caso de que ocurra tal cosa Ojalá me salga también un VR por ahí Y la verdad es que estaría bastante bien Sobre todo viene muy bien Este tipo de banners Estos banners en los que Te dan el personaje subido Al 86 Para subir la cuenta Porque Si que es cierto Que a lo mejor Tú sumoneas por coleccionismo Y estos personajes No los vas a usar Algunos de ellos Ay por cierto Perdonadme Que el croma se ve Ay que rabia Que rabia me da esto Que rabia me da esto Que el croma se haya visto mal Durante la mitad del vídeo Bueno durante la mitad del vídeo Durante tres cuartos En fin Lo que os decía No sé que iba a decir Pues nada Me como tres rabos enormes Vamos a ver si por lo menos Aquí hay un fake out Vamos a ver dos enteros Que hay muchos SRs Por favor Pórtate bien conmigo Juego Nada No va el SSR Pues nada gente Nos la jugamos Sinceramente Con que me salga Uno de los tres que no tengo Soy feliz Si me sale Pues uno de los tres Que ya tengo Pues me dará un poco de rabia Si me sale de Lieri Triunfada Pues ya estaría Espero que os haya gustado el vídeo Me la he jugado Ha salido mal Es lo que hay A ver Ha salido mal Tengo tres personajes nuevos Que están bastante bien Pero sinceramente No tenía intención Absolutamente nada De jugar este tipo de personajes Pero bueno No sé si tiraré algo más A ver si No es que no voy a tirar nada más A partir de ahora Full ahorro Y plantamos el El objetivo En esa Merlin chiquita Que saldrá dentro de un tiempo O no O no La verdad No lo sé No sé si tiraré En esa Merlin chiquita Iremos viendo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Ya sabéis que me caracterizo Por dar mi opinión Independientemente De si a la gente Le puede gustar o no Y a partir de ahora Pues bueno Va a seguir siendo lo mismo Sigo diciendo que Creo que ha sido Una muy buena forma De rectificar El hecho de que nos metan 6 personajes seguidos Pero sigo en mis 13 De que me da bastante rabia Que esto ocurra de esta manera Creo que es injusto Creo que está bastante feo Pero bueno Si de alguna forma Tenían de salvar el banner Era haciendo que Única y exclusivamente Te pudiesen salir Las cartas nuevas Así que de nuevo Me despido por aquí Like si te ha gustado Suscríbete al canal Para más contenido De Seven Delicings Grand Cross Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau